Marisol González. Conductora. 12 Marzo, 1983. Mexicana. ¿Quién es Marisol González? Marisol González Casas mejor conocida únicamente como Marisol González es una modelo y conductora de televisión que ha destacado por participar en programas como Hoy en Televisa Deportes. Marisol González nació el 12 de marzo de 1983 en Torreón, Coahuila y también es famosa por haber ganado el certamen Nuestra Belleza México en 2002. Datos personales de Marisol González. Nombre completo. Marisol González Casas. Mejor conocida. Marisol González. Fecha de nacimiento. 12 Marzo, 1983. Nacionalidad. Mexicana. Originaria de. Torreón, Coahuila. Signo Zodiacal. Pisces. Ocupación. Modelo y conductora. Triunfos. Nuestra Belleza México 2002, ganadora. Padres. Berta Eugenia Casas y Cornelio González Peña. Hermanos. Abril González Casas. Esposo. Rafael Márquez Lugo. Exnovio. Saúl Canelo Álvarez 2010. Hijas. Marisol y Luciana Márquez González. Altura. 1.75 centímetros. Peso. 64 kilogramos. Raza. Latino. Color de ojos. Café. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Marisol González. Inicios en la vida de Marisol González. Marisol González Casas, conocida en el mundo del espectáculo como Marisol González nació el 12 de marzo de 1983 en Torreón, Coahuila, México. Sus padres son la señora Berta Eugenia Casas y el señor Cornelio González Peña, y hermana de Abril González Casas, siendo sus abuelos maternos, el doctor Juan Carlos Casas Gaona y Armida Martínez de Casas, originarios de Juan Aldama, Zacatecas. Marisol González antes de ser famosa estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana Laguna. En el año 2002 Marisol González fue ganadora del certamen Nuestra Belleza México, ganando la oportunidad de representar a México en el concurso Miss Universo 2003 llevado a cabo en Panamá, pero desafortunadamente fue eliminada a principios de la competencia, en la que la ganadora absoluta de dicho concurso fue Amelia Vega. Trayectoria e historia de Marisol González. Después de su participación en el certamen de Miss Universo 2003, Marisol González optó por estudiar la carrera de actuación en el CEA de Televisa y en el 2005 realizó su debut como actriz en la telenovela Contraviento y Marea, para posteriormente en 2006 interpretar un papel más recurrente en la telenovela La Verdad Oculta con el papel de Jimena. Más tarde Marisol González participó en series de comedia de Televisa en la teleserie Vecinos en 2007 y en ese mismo año participó en la serie con RBD, La Familia, con un papel terciario. En el año 2008 la carrera de Marisol González dio un giro al entrar al mundo de la conducción, trabajando como periodista para el canal mexicano de deportes Televisa Deportes, participando como conductora en las transmisiones del Super Bowl XLVI y los Juegos Olímpicos de Beijing. Para 2010 Marisol González fue enviada como una de las conductoras principales en el Mundial de Sudáfrica, en 2012 participa en el Super Bowl XLVI y los Juegos Olímpicos de Londres, para luego en 2013 intervenir en la conducción de la Copa Confederaciones. En este sentido, su participación en el mundo del deporte la convirtió en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, durando por mucho tiempo en las emisiones deportivas más importantes de Televisa. Sin embargo, en 2019 Marisol González dijo adiós a la conducción de Televisa Deportes, comentando que esto se debió a una decisión personal ya que explicó que preferiría cerrar su ciclo con la empresa para cuidar de su familia, luego de que su matrimonio estuviera complicándose. En confesiones de la propia Marisol, dicha decisión la hizo llorar Kundo tuvo que hablar con los productores quienes amablemente le dijeron que las puertas estaban abiertas para ella. Tras tener que tomar la difícil decisión de salir de Televisa Deportes, un mes después Marisol González comentó que recibió la llamada mágica de la productora Magda Rodríguez, quien le llamó para ser parte del programa matutino hoy, emisión que le da oportunidad de disfrutar con mayor tranquilidad a su familia, sobre todo a sus dos pequeñas hijas Lucine y Marisol. Al respecto la presentadora comentó, estoy muy contenta, adaptándome, la ventaja es que es en las mañanas, entonces saliendo tengo toda la tarde libre con mis hijas, mi esposo me está ayudando mucho y más feliz no puedo estar en esta etapa. En el programa hoy Marisol González compartió créditos con otras grandes figuras de la televisión como Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Galilea Montijo, Lambda García, Raúl Araiza, Jorge El Burro, Paul Stanley y Pedro Prieto y El Zulo en el carrito de hoy. Marisol González comentó que este paso debió hacerlo desde que nació su primera hija, ya que no podía viajar a eventos deportivos, lo cual se agravó aún más cuando posteriormente vino su segunda hija. En poco tiempo, Marisol González se ganó el cariño de los seguidores del programa hoy, quienes destacan la labor de la conductora para realizar divertidas ocurrencias. Novios y esposo de Marisol González. Marisol González y Rafael Márquez Lugo. Luego de terminar con el canelo, el amor le volvió a sonreír a Marisol González cuando conoce en 2013 al exjugador del Guadalajara Rafael Márquez Lugo, con quien sostuvo un noviazgo por varios meses hasta que en mayo de 2014 se casó con él, luego de anunciar en abril de ese año que estaban a la espera de su primer hijo. Entre los invitados figuraron conductores y personalidades de Televisa Deportes así como amigas cercanas a Marisol González, quien para ese entonces ya tenía cuatro meses de embarazo. A un año de haber celebrado y festejado su enlace matrimonial, algunos medios de comunicación aseguraron que Marisol González había sufrido de violencia por parte de su esposo Rafael Márquez Lugo, rumores que fueron desmentidos por la misma Marisol. Marisol González y Rafael Márquez Lugo callaron los rumores de un matrimonio a pique cuando anunciaron en agosto de 2017 su segundo embarazo. Luciana nombre del nuevo retoño de la pareja nació en febrero de 2018. Al respecto del nacimiento de su segunda hija la presentadora aseguró que ese embarazo lo había disfrutado mucho más que el primero, como toda mamá primeriza que va conociendo los cambios tanto físicos como hormonales. Marisol González y El Canelo. Tal vez te interese, biografía de El Canelo Mayor que. Durante el año 2010 Marisol González tuvo un tórrido romance con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, el cual llegó a su fin en enero de 2011, dicha relación casi la lleva hasta el matrimonio, pues a pocos meses de haberse conocido, El Canelo le había dado el anillo de compromiso, anillo que Marisol le devolvió cuando terminó su relación con el boxeador, declarando en su red social de Twitter y en algunos medios de comunicación que no habría reconciliación alguna, la ruptura era definitiva. En junio de 2020, Marisol González sorprendió al público en el programa Hoy, de Televisa, del cual es conductora, al mandar una presunta indirecta a su exnovio Saúl Canelo Álvarez. Fue durante la dinámica canta la palabra de dicho programa cuando la presentadora compitió con su compañera Andrea Escalona para interpretar una canción con la palabra una, decidiendo cantar sí una vez, la cual la opinión pública aseguró que se la dedicó a su ex amor. Pack de Marisol González. Aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el pack de Marisol González o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Marisol González más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Marisol González? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Marisol González y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Marisol González dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Marisol González seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Marisol González.